Buenas tardes, profe. Por acá, Jonathan Canegui, de TV Azteca. Se consiguió el objetivo primordial, que era la victoria, pero a mitad de semana, Jesús Angulo comentaba que a este equipo le faltaba practicar un poco el mantener la intensidad durante el partido. En este aspecto, ¿le parece que hubo mejoría en el plantel? Gracias. Sí, el primer paso lo hemos hecho hoy. Es importante ganar siempre. Y más cuando es el primer partido, en inicio de una nueva temporada, con gente nueva, en mi caso y en el caso del cuerpo técnico. Con una propuesta nueva y donde creo que Angulo se refiere es el ajuste y la adaptación que están buscando los jugadores a algo que nosotros estamos proponiendo, pero nada, tampoco que no es posible alcanzar. Y en ese proceso, en esa fase de alcanzar nuestra mejor forma física, sobre todo, porque no, la verdad es que no es suficiente en un trabajo intensivo que nosotros hemos hecho y preparar el equipo para competir hoy, estar al nivel de competición, todavía no hemos alcanzado nuestra mejor forma. Estoy seguro de que esto llegará en las próximas semanas y, mientras tanto, tenemos que manejar muy bien los tiempos de los jugadores, de los que inician, de los que salen y de los que, sobre todo, el desgaste. Estamos midiendo las cargas, estamos midiendo el desgaste que hubo hoy, que ha sido tremendo por parte de muchos jugadores, obviamente los que jugaron 90 minutos más, pero todos. Y en eso entran las palabras de Angulo. Ahí hay todavía campo de mejora. TUDN, por favor. De este lado, profesor Vladimir García de TUDN, buenas noches. Me gustaría preguntarle qué es lo que más le gustó de esta noche y qué es lo que considera donde se tiene que trabajar en estos próximos días. La primera anotación a mejorar. Gracias. Yo creo que el equipo en todos los momentos ha hecho las cosas como planificamos, como preparamos el partido, sabiendo manejar los tiempos bien. Creo que la mejora va a venir, la consistencia va a venir con la mejora de la forma física, que es lo que acabamos de comentar. Y en eso estamos. Mira, con total humildad y enfoque hacia el trabajo, hacia mejorar físicamente, tácticamente, ser más consistentes. Y creo que una cosa que llegará cuando lleguen las piernas cargadas y fuertes, la finalización. Creo que creamos de nuevo muchas entradas al área, muchos remates que están bloqueados. Hoy, por ejemplo, tuvimos más disparos desde fuera de área que el día de América, el día que tuvimos mucho más desde dentro de área, que es un signo de que estamos tirando desde lejos porque nos todavía falta empujar al rival un poquito más hacia su portería y dentro de su área. ¿Qué es nuestro objetivo de jugar? Y esto lo he dicho desde el inicio. Y es una manera de medir nuestro progreso. Así que en eso estamos. Estoy muy orgulloso y satisfecho por el apoyo del público, que han venido desde muy pronto a apoyarnos en las gradas y luego se ha llenado todo el estadio. Ha sido un partido, sinceramente, de un acercamiento con nosotros que somos nuevos. Y estoy muy agradecido al público por esto y los ánimos. Y, como dije, vamos a ir nada más. Vamos a seguir desde nuestra parcela, desde el campo, seguir creciendo y mejorando como equipo para que la afición pueda disfrutar de su equipo y de buen fútbol. Gracias. Gracias. Multimedios. ¿Qué tal, profe? Daniel Santillán en vivo para Canal 6 Deportes. Preguntarle, en estos dos partidos oficiales que ha tenido América y hoy en Necaxa, ¿qué es lo que usted está sacando como nuevo o como un aprendizaje de su equipo? Y si todo eso también entra en esa evaluación que está haciendo para este periodo de transfers que hay. Gran pregunta. Sinceramente, el aprendizaje que estoy sacando es que el equipo es capaz de mejorar en todos aspectos y no solamente como equipo, sino individualmente. Yo veo que la gente, que los jugadores están poniendo de su parte para mejorar, para alcanzar la forma adecuada para jugar un fútbol atractivo y sobre todo ganador. Pero estamos todavía en ese proceso. Creo que ya llegará el momento cuando hablaremos de que el equipo está alcanzando ese nivel, pero nos queda un poquito. Cancha, por favor. ¿Qué tal, profe? De este lado Jaime Mar para Cancha del Norte. Buenas noches. Preguntarle, después de varias semanas ya al mando del equipo, después de convivir con los jugadores, ¿cuál es el ambiente en la interna, la competitividad, lo que hay? Veíamos por ahí que André salía, quizás antes no pasaba, pero salía en tiempo pronto, quizás podemos decirlo. No sé si por ahí pudo hablar usted con André, con Córdoba, que fueron los primeros en salir del campo. Sí, nosotros entendemos perfectamente que todos quieren jugar todo el tiempo, pero hay algo que está más grande que nosotros, que es este club y es el equipo. Y nos debemos también a los compañeros y nos debemos a respetar las decisiones porque están tomadas basadas en muchos aspectos, técnico-tácticos, pero sobre todo en el momento de la temporada, del inicio de la temporada en el que nos encontramos con falta de trabajo, de trabajar en la forma física, creo que la carga se tiene que repartir y de nuevo nos tenemos que refugiar siempre en el equipo, porque en el equipo también hay jugadores que están ahí con sus talentos y sus ganas de aportar, porque la temporada va a ser larga y nosotros queremos maximizar el potencial que tiene este equipo. Pero entendemos también que por el camino habrá cosas que gestionar y de nuevo siempre intentaremos ser claros, transparentes. Yo quiero que el equipo tenga la fuerza, que la fuerza del individuo está acoplada en la fuerza del equipo, porque de esta manera no suma, multiplica. Y eso es el objetivo. Últimas dos preguntas. ¿Y es bien? ¿Qué tanto puede potenciar, consolidar su estilo de juego, la llegada de algunos elementos que quizás usted ya solicitó a la directiva? Me refiero a si viene alguien en la parte baja que pueda ayudar a jugar manos a manos, que se desprendan un poquito más algunos laterales, si es un contención, alguien con mayor dinamismo que apriete un poquito más la parte alta, que recupere antes la pelota. ¿Qué tanto puede ayudar a consolidar esa idea, la llegada de otros jugadores? Son todos buenos ejemplos que acaba de mencionar y creo que esto aceleraría un poquito, sobre todo aumentaría la competencia dentro del grupo, porque yo creo que este grupo responde muy bien a los desafíos, a los retos, creo que cuando se le propone algo lo valoran y cuando se convencen van a por el reto, van a por la mejora. Por lo tanto, la competencia siempre es bienvenida, siempre y cuando sepamos hacerlo, hacer bien esta parte. Pero, de nuevo, el grupo que está, está trabajando muy bien. Hoy ha sido un gran ejemplo de un esfuerzo y de un gran manejo en la segunda parte del resultado. Conseguimos también, mira, también tengo que decir que Negaxa en el inicio nos sorprendió con su propuesta y supimos también acoplarnos a esto. Y ha sido un día de aprendizaje más, ganando obviamente las cosas se perciben mejor, pero nosotros vamos a seguir indagando en nuestro análisis, en nuestra meticulosidad, donde podemos encontrar campos de mejora, porque ahora es el momento, aunque al mismo tiempo sin olvidarnos de que hay que ganar. Una pregunta, Azteca Deportes. Gracias. Buenas noches, Belco. Carlos Daniel Solgado de Azteca Deportes en la Ciudad de México. Ayer comentabas que una de las cosas que más te llamaban o lo que más esperabas era presentarte en el Volcán, porque lo considerabas un estadio mítico, ya que viviste la experiencia, ya que te tocó ser parte de un partido de liga y además tú vienes de un equipo muy popular, ¿dónde lo colocas? ¿Estuvo a la altura de las expectativas o cómo describirías esta experiencia? Sí, yo creo que hubo una expectativa contenida, simplemente porque entendemos el contexto en el que estamos. Yo percibí que el público tiene mucho criterio de juego, entiende muy bien el fútbol y eso me dio mucha tranquilidad porque sentía que íbamos a la par, el equipo y el público y manejábamos todos muy bien los momentos, incluso cuando Necaxa empezó al final a lanzar balones largos y llegar al área. Y creo que la unidad a mí me dio muchísimo gusto de sentir esa dinámica, pero yo sé también que para bien tiene que mejorar y no podemos nunca tomarnos por regalado el apoyo del público. Nosotros tenemos que seguir alimentando y para seguir alimentando tenemos que seguir mejorando. Gracias, señor. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias a todos.